De lado Cielos, mírenme Y yo que odiaba mi foto del anuario Y esta soy yo Nadie se ve linda en este vestido De lado ¿De lado? ¿Y si no quiero hacerlo? ¿Quién va a voltearme? ¿Usted? Retrate esto Algo que debe saber sobre mí Tengo problemas con la autoridad De lado En segundo grado le dije a la maestra de música La señora Florentine Que si quería voces de aves consiguiera a sus propias aves Me moqué de tanto que me reí Y me dejaron en un rincón durante el recreo Somos amigas desde entonces Y ella es Rachel De lado La dulce Rachel La única buena de todas Me apena haberla arrastrado aquí Pero todo lo hicimos por ella En verdad así es Era la idea por supuesto Mejor voy a explicarlo Somos damas de honor Pero no como las otras Que aman a la novia como a una hermana Y quieren que su boda sea lo más especial de su vida Somos como ángeles vengadores Que vamos a darte tu merecido Pero nos estamos precipitando Así que vamos a retroceder un poco unos 20 años Y verán a la cuarta dama de nuestra hermandad Aquí vivía ella Aún vive Es una hermosa casa que tiene su propio nombre Bella Fontaine Katelyn McNaught vive aquí con su madre y el padrastro en turno Ah, y sirvientes desde luego Se necesitan sirvientes cuando la casa tiene su propio código postal Y por cierto, Bella Fontaine en francés quiere decir Mi casa es más bonita que la tuya Qué bueno que Katelyn era hija única Porque no le gustaba compartir Era mucho mejor para quitar Pero no importaba Solo éramos niñas pequeñas cegadas por la magia de Bella Fontaine Podrían culparnos Había fiestas de té en el jardín con pastelillos caseros Y una escalera secreta Que comenzaba en el interior de un gran armario Y que llegaba hasta el patio No hay nadie, rápido Nos sentíamos afortunadas al estar ahí Ah, y cuando no era así Katelyn nos recordaba lo afortunadas que éramos por estar ahí Por eso jugábamos nuestra propia versión de las escondidas Y la llamábamos Conozco un lugar donde Katelyn no nos encontrará Era un lugar bonito Debajo de un cerezo Pero Rachel se sentía culpable y todas volvíamos Y escuchábamos a Katelyn Hablar sobre Katelyn E inventar historias Sobre Katelyn Se casaron y vivieron felices por siempre Su casa, sus reglas, su ego Yujú, ahí voy Espere ¿Qué es eso? Soy el novio No, son damas de honor Tiene que haber un novio No, es mi boda Mamá Tu vestida es muy lindo Claro, sí que lo es ¡Madre! Ahí está ella Como la mayoría de las niñas de nueve años Usando un vestido de novia Ahora estamos participando en su juego favorito La boda Y estamos perdiendo ¡Madre! ¿Caramelo? ¿Qué? ¿Qué te hacen estas niñas? ¡No están ni escuchando! Es una boda, ¿no ves? Tiene que haber un novio Oh No tienes que decirlo ¿No tiene que ser así? Bueno, sí, así sucede Pero no es muy importante A ver, usa esta silla Gracias, Abigail Listo ¿No es apuesto? Y de una familia muy rica, entiendo La novia ideal Gracias, mami Esta era nuestra vida con Caitlin Durante la secundaria Ella decidía qué hacer Y nosotras la complacíamos ¿Por qué? Es una ciudad pequeña Uno acepta lo que hay Y en Lambert, Louisiana Teníamos a la señorita Caitlin McNabb Después de la universidad Mis padres se mudaron Y Parker y yo nos fuimos a Nueva York Publicaron un libro mío Se vendió bien Para ser una primera novela El segundo bien en camino Lenta Muy Lentamente Mientras tanto Parker se dedicó a la actuación Hizo varias obras Fuera de Broadway Bueno Fuera 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 De Broadway Ella era buena Pero siempre estuvimos en contacto con Rachel Quien jamás salió de Lambert Ella salía con un chico llamado Tony Y estaba loca por él Y era suficiente para ella Por lo que yo sabía Yo no visito Lambert con frecuencia Parker lo hace De hecho quiere a sus padres Y así es como terminamos en Lambert la semana pasada El trigésimo aniversario de sus padres Y ella me llevó a rastras El padre de Parker llevaría a su mamá al crucero Lo que ella siempre quiso Pero primero La fiesta obligatoria Donde todos los parientes preguntaban ¿Por qué no se han casado? ¿Por qué no son famosas? Y Parker hace obras en Nueva York Todo el tiempo ¿No es así hija? Ah Bueno Yo hago audiciones todo el tiempo Por eso No me gusta mucho volver A veces tengo llamado Que es como una oportunidad De hacer otra audición Ella está constantemente en obras Y es fabulosa Lo heredó de mí No seas tan sincera Diles lo que quieren oír ¿Y qué hay de ti, Abby? ¿Vas a publicar otro libro? Sí, así es Ella tiene un gran libro por publicar Pero su editor le pidió que no hablara ¿Sabes, mamá? Voy a revisar mi correo de voz ¿Esperas una audición? Tal vez ¡Suerte! Impresiónalos Es grato estar en casa, ¿no? Rodeada de rostros familiares Que jamás te entenderán Aire, lo necesito Aquí hay aire Aire sin parientes ¡Oh! ¡Ay! Estoy viendo a Parker, Walt aquí Y Abigail No, Abigail Scallon No puede ser, Skitlin Corre por tu vida No puedo, Takunis ¡Ay, qué fantástico! ¡Vengan aquí! ¡Ay, los extrañaba mucho! ¡Ay! ¡Madre! ¡Madre! ¿Ya viste a Parker y a Abigail? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué lindas están! ¡Hola, Rachel! ¡Rachel! ¡Hola! Te envié un correo electrónico Traté de localizarte Lo lamento es que... ¡No me digan! No saben por qué estoy aquí Ellas Son mis amas de honor ¡Oh! ¡Sí! ¡Te voy a casarme! ¿Con tu novio o con la silla? ¡Oh! Tú y tus chistes Saben la boda es en diez días Y yo quería invitarlas Pero mamá dijo que no encontraba sus teléfonos Hubieran llamado a los padres de Parker ¿Cuánto llevan en la misma casa? ¿30 años? Seguro se los daban ¡Oh, cielos! Pues claro, madre ¿Lo olvidé? Tienes razón A la próxima ¡Oh! Déjenme presentarles a todas A Rachel ya la conocen Y ellas son mis otras damas Bitsy, Ashley y Ashley No, no están oyendo doble Ambas se llaman Ashley Lo escribo con I latina Lo escribe con Y Algunas personas se confunden Pero nosotras no ¿Cierto, Ash? ¡Exacto, Ash! ¡Qué miedo! Ay, miren esa sortija ¿Foto? Sí, sí Así que, Rachel ¿Eres dama de honor? Desearía venir a la boda Y ver a Tony ¿Él va a estar ahí? Sonría Ah, sí Oh, sí, pero... Aquí viene Lo reconozco de tu página web Lindo, Rage Oh, ahí está El encantador novio Oh, Tony, amor Estábamos esperándote Todo listo Damas de honor Padrinos Que empiece el almuerzo Ay, ya basta Un hombre quiere ver un partido A las tres Disculpen un momento Escuchen Es hora Sí Oh, ya es hora Sí, claro Un placer, chicas Ay, qué emoción Cierren la boca Rachel es su amiga Y supongo que no lo saben Y sí, él es Tony Con quien Rachel salía Aunque no podemos reconocer Que eso haya pasado Así que no estoy reconociéndolo Eres Henry Kent Hermana promiscua Y orejas grandes Pues ya controlé mis orejas Y le daré a Carol Tus saludos Gracias Creo que te olvidé ¿En serio? Estudiamos biología juntos Y te invité a un baile ¿Qué? No, es juego Yo era dos años mayor Pasaba el tiempo tropezándome con mis orejas ¿Aún vives en Lambert? Sí, aún vivo en Lambert Lo lamento No pretendí decirlo así Pero lo hiciste Sí, lo hiciste Buscamos a Rachel Sí Hasta luego Adiós Lindo No sé Ten, chicas Deben quedarse para la boda Ay, nos encantaría Pero tengo una importante audición Y yo debo rizar mis rizos Ay, sigues igual Saben que quieren venir a la boda Y a mamá y a mí nos encantaría verlas Madre Que tengan buen viaje Está bromeando Por favor, piénsenlo Seguro Ok Ahora, hay que ir por Rachel ¿Rache? Rachel Rachel ¿Rachel, Linda, estás ahí? Está bien, me siento bien Estuviste saliendo con Tony desde siempre Dijiste que era tu hombre ¿Qué pasó? Sí, ¿por qué no nos llamaste? Se habrían enfadado y me habrían gritado ¡Seguro que sí! Ella te lo robó ¿No es así? No, no, Katie Es mi amiga Después de todo me pidió que fuera su dama ¿Y por qué dijiste que sí? Porque fui bien educada Ay, amor ¿Y qué harás entonces? Me pondré ese feo vestido fuchsia y... Caminaré en la procesión Y le mostraré al mundo que olvidé que ya no recuerdo a Tony Penning Duele Excelente plan ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Ah, ¿saben qué? Rachel acaba de descubrir que pagó un plan telefónico que no incluye textos Tres años sin reembolso Oh, te viste consultarme Sí, Ashley conoce todos los planes Así es Pero Ashley sabe dónde comprar el mejor helado de yogurt Déjenme ver si entiendo Lo que no sabe una, lo sabe la otra Es fabuloso Katelyn es increíble Pobre Rachel Ya sé Es una locura Ni me lo digas Lou, necesito la maleta grande Por eso la estoy sacando ¿Qué pudo ver Tony en Katelyn? Boobies Es un chico Es una operación de negocios ¿Operación de negocios? No debería decirlo Bebe un poco, Lou ¿Escuchaste algo en el banco? Dilo Bueno Hace tres meses Olivia puso en venta a Bella Fontaine ¿Qué? Esa es su familia Olivia se gastó el dinero de su tercer esposo Y tenía problemas para encontrar al cuarto Casar fortunas es para señoritas Y la familia de Tony tiene dinero En cuanto se comprometieron, Olivia retiró la casa del mercado ¿Sexo por dinero? Sobrevive el matrimonio tradicional Pobre Rachel Hay que decirle Que esa bruja le robó al amor de su vida Ya lo sabe, Parker Sí, pero está mal Es malo Sí, no podemos dejarlo como Oh, es mi agente Contestaré Hazlo ¿Hola? Parker, linda Oh, Alice, hola Necesito hablar contigo Oh, la audición Casi la olvido ¿Cuándo quieren verme? De hecho Oh Claro que sí, entiendo No, solo que Adiós Está bien Chao Te quiero Adiós ¿Qué dijo? Ni una lectura Nada ¿Sabes qué? La obra era horrenda Los personajes estaban Mal escritos Ni siquiera valía mi tiempo Querías hacerlo, ¿verdad? Sí, mucho Sí, lo sé A ver, toma esto Y yo serviré más para mí ¿Y cómo ibas a verlo, tonto? Las chicas no leen la mente ¿Cariño? ¿Cómo pudieron terminar Rachel y Tony? Eran perfectos el uno para el otro No lo conociste Soy muy intuitiva Eran uno para el otro Y ahora Tony se casará con Caitlin Y Rachel tendrá el corazón roto para siempre Tres mil años Viendo comedias románticas que son una gran mentira La pareja pierde el tiempo dos horas Y milagrosamente cinco minutos antes del final Se dan cuenta de que deben estar juntos Así no funciona la vida Las películas de acción son lo de hoy ¿Odias las películas de acción? Las odio porque tienen razón En las películas de acción Un psicópata toma como rehenes a veinticinco personas Y quiere matarlas Y Bruce Willis aparece ¿O Denzel? Sí, también Él organiza un equipo especial de marinos Que infiltran las líneas enemigas Y hacen lo que hay que hacer Terminan con los cómplices El psicópata muere en forma espectacular Y las personas quedan libres Es lo que se necesita para el amor Un equipo especial entrenado ¿Gaby no ha llamado? No Ahora está en un piloto Con su linda compañera de cena Con quien jura que no está durmiendo No salgas con actores No hay gente normal Hoy conociste a ese apuesto chico Henry ¿Y le agradaste? No No mientas Tienes razón Sí, sí le agradé Pero es una trampa Hay como trescientos en cada ciudad Un chico como todos Sin pretensiones Tienes una cita Y de repente Despiertas diez años después Con seis hijos Obesa y ropa deportiva Él te gusta Te gusta ¿En serio? ¿Cómo crees, no? Cuando llame, quieras No va a llamar Porque los chicos buenos no llaman Solo actores que salen con sus compañeras ¿Y qué haremos con Rachel? Hay que organizar un equipo Y separar a Kate Lee y a Tony Sí, nada más vino para ti Hablo en serio, sí Es lo que Will Smith O Matt Damon O todos esos actores Reaccionarían Entrar al complejo Y hacerlo explotar ¿Y qué haremos? Disfrazarnos de oficiales enemigos Exacto Claro ¿De qué estás hablando? Digo que Usemos el uniforme del enemigo Damas de honor Ya tiene damas de honor, Abigail Entonces dos de ellas Sufren un pequeño accidente Parker Si alguien merece una lección de humildad Es Kate Lee Rachel tenía algo Que amaba en la vida Y Kate Lee se lo quitó ¿Dejarás que se salga con la suya? ¿Piensas que Podríamos derrotar a Kate Lee E impedir ese casamiento? Podemos hacer lo que sea ¿Por qué? Porque somos dos mujeres sofisticadas De Nueva York O como diría la señora Olivia Ustedes son demasiado analíticas De acuerdo Ya me gustó Kate Lee Será derrotada Sí Las chicas analíticas han vuelto Sí Por el amor Por Rachel Por la derrota del dictador Oigan, vaya que tienen razón Este es el mejor helado de yogur de Lumber Te lo dije ¿Les alegró llamarnos? Claro que sí Se lo debemos, Ashley Se lo debemos Sí, pero ¿Qué podemos darles que no tengan? Bueno ¿Cómo está todo en la casa? ¿Ustedes se entienden con Olivia? Está bien No tan mal Ashley Por favor Somos compañeros de yogur Díganlo No hacemos nada bien Ella siempre nos interroga Y nos trata como estúpidas ¿Pueden creerlo? Hay que hacer algo por las damas ¿Hablas del secreto de Olivia? Sí Sí Es que siempre nos quisa ¿En verdad? Escuchen, deben comprender Olivia tiene muchas presiones ahora Con la boda y todo eso Ajá Está bebiendo No deja de hacerlo Es lo que pasa Este es el truco Cuando esté bebiendo Díganle que no lo haga Frente a todo el mundo Es como mejor funciona Lo que hacíamos era contar sus copas Y decírselo Nos lo agradecía por la mañana ¿Eso puede ser? Sí, es cierto Háganlo Y ganarán ¿Les gustó el helado de yogur? Está muy frío Si lo como muy rápido Mi cerebro se congela No se nota Y la trampa está lista Sus cerebros congelados No tuvieron oportunidad Uno aprende trucos Cuando vive en la gran ciudad ¿Cómo funciona el mundo? Mira eso Se lleva en el auto de mi mamá ¡Espere! ¡Oiga! ¿Qué está haciendo? ¿No estacionarse? Eso no estaba ahí Lleva ahí como tres años Pero no lo habíamos visto Porque ya no vivimos aquí Vivimos en la ciudad de Nueva York Hola, Doggy ¿Qué haces? Viviendo el sueño, Henry ¿Y tú? Estoy bien ¿Quieres darme un segundo? Ahí está tu hombre Ya lo vi Y solo vinieron al aniversario Sus padres Me equivoqué Si vienen al aniversario De sus padres Y se pueden estacionar aquí ¡Qué detalle! Está bien ¡Qué maldita! No, precioso Hola 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 Creo que dejé algo En alguna parte Iré a buscarlo Por eso lo dejé ¿Qué detalle? Oye, eso que hiciste Le quité en la espina De una pata Hace unos años Soy policía Y Doggy Me debe un favor Eres policía Wow Eso se oye horrible Lo intentaré de nuevo Así que tú Aplicas la ley Eso se oye como Un trabajo muy importante Eso tampoco Soy yo mucho Mejor Yo Qué linda Te ves nerviosa Es tierno Oye, ¿por qué Escucha, yo Creo que eres muy gentil Y aprecio lo que hiciste ahora Pero no creo que sea una buena idea Tranquilízate porque nadie te está pidiendo nada Oh Solo quería decir que leas todas las señales de tránsito En una ciudad pequeña Y que deseo que tengas un gran viaje a la enorme ciudad ¿Sí? ¿Es todo? El bisabuelo de mi madre construyó Bella Fontaine con sus propias manos Oh, señor Woodward Sería un honor que adorne la portada de su revista Ah, yo solo escribo el artículo, señorita No le garantizo una portada Veo que no hay restricciones de talla para las novias que presentan Su vestido ocupó todo el encaje ese año ¿Se refiere a la nieta del gobernador? Su cutis es impresionante ¿Usted sabía, señor Woodward Que todas las damas viven aquí en Bella Fontaine hasta el día de la boda? Y alojarse en una mansión tan magnífica Bueno, es como vivir en un cuento de hadas Ahora tú Ah, sí ¿Sabe? Todas las chicas se alojan aquí en Bella Fontaine hasta la boda Ya lo dije Y, ah, nieve Sí Esta casa es hermosa Igual que una escena en un globo de nieve Oh, qué tierna eres al decirlo ¿Quieren más Jerez? Oh, sí, preciosa, creo que sí Número tres Discúlpame, es su tercera copa de Jerez De hecho, es la cuarta Estuvo bebiendo en la cocina Pero creo que era escocés ¿Qué están haciendo? Apoyar Sabemos que tiene muchas presiones Pero no queremos ver la ebria como el miércoles en la noche Cuando en el jardín se resbaló Y le dijo al jardinero que necesitaba una poda Así que estaremos aquí contando sus copas cada día Y de noche, cuando va a la ciudad ¿Qué consideradas son? Esas chicas nos aconsejaron mal, Ashley Es verdad Tienes razón Bueno, al parecer algunas antiguas rivales de Caitlyn Tramaron un tonto truco de colegialas Oh, gracias, señor Woodward Sabía que entendería Así que lo veremos con su fotógrafo mañana temprano Estupendo Muchas gracias Hasta pronto Oh, mamá Fantástica noticia En mi parque cambiaron sus planes Sí Por causa mía se quedaron en la ciudad para la boda ¿No es estupendo? Ay, descuide Nos sentaremos atrás No haremos ruido No necesitamos salir en las fotos No seremos damas de honor Ni nada Oh, es verdad No Qué maravilla ¿Y si fueran damas? No Sí, eso, amiga Sería un sueño hecho realidad Sí Digo ¿Kerlyn? ¿Puedo hablar contigo? Sí No son material para damas de honor Mamá quiere lo mejor porque eres Pero es Mamá tiene algo que decir Sí Madre Sería un honor Si aceptaran Qué bendición Son mis nuevas damas No pueden ser Sí 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 Aquí estamos Son querubines Hay algo que aprendí en la vida Jamás tienes muchos querubines Entiendo, sargento Son las líneas enemigas ¿Y qué sigue? ¿Por qué me lo preguntas? Porque tú lo tramaste No te llamaron imaginativa Abigail Scanlon tiene el dominio de su narrativa Tengo que reconocerlo A ver, separar a la pareja Separar a los recién comprometidos ¿Lo tengo? ¿Duerme con el novio? Ah, sí Ayudaremos a nuestra amiga Rachel Si duermo con el amor de su vida Oye, jamás dije que no habría heridos, ¿eh? Ay Duerme con Caitlyn ¿Por qué todos tus planes incluyen que duerma con alguien? ¿Así es como me ves? Un poquito De acuerdo, bueno Si Tony es como muchos Que Caitlyn y yo estemos juntas No será importante No sé dónde está Rachel Tal vez en la habitación Jaja, te robé a tu novio No, está en la habitación Pérsima ¿Quién te lo dijo? Ah, está aquí En la asignación de habitaciones En las noticias para damas de honor Ay, claro Un periódico publicado en casa Sobre tu propia boda ¿Y quién está en la portada? Caitlyn Creo que lo estamos pensando demasiado Si queremos que Rachel y Tony se reconcilien Hay que hacer que Rachel y Tony puedan verse Me gusta Podemos arreglarla un poco Darle seguridad Y ponerlos en una habitación juntos Había algo entre ellos ¿Por qué no reavivar de nuevo la llama? Y así yo no tengo que dormir con alguien que no amo ¿Estás de acuerdo? Ay, mira, la Pérsimo Rachel ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Cómo entraron? Somos las nuevas amas de honor ¿En serio? ¿Lo sabe Olivia? Sí, así es ¿Hay algo malo en su habitación, chicas? No, solo queríamos ver la Pérsimo Sí La tarjeta dice con claridad que las luces se apagan a las 11 pm ¿Un horario? Está bromeando Pero quiere decir sí, madame Que descanses, Rachel Adiós Que descanses ¿Y si? Sí Sé por qué están aquí Sé con exactitud lo que planean ¿Creen que ser dama de honor es un juego? ¿Quieren reírse a costa nuestra? No Tomamos lo que hacemos con toda seriedad Sí, igual que una misión o algo parecido La boda será en ocho días Espero que honren la confianza sagrada que Caitlyn les ha demostrado Nos entendemos, ¿es verdad? Sí Qué bien me alegra haber tenido esta charla Ahora vayan a dormir Por su sueño de belleza En especial tú, Abigail No, 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 no Arriba, dormilonas Extra, extra Lean sobre esto Aparecen en primera plana Escuchen, antiguas amigas se unen a la diversión Caitlyn está maravillada El desayuno es en media hora en el pórtico este yummy Y luego, a las ocho, chicas, es hora de mostrar su belleza Porque la revista Las Bellas Novias del Sur estará aquí para entrevistas y fotos Y a las once, hoy, estén listas Será su primera prueba de vestido Y hay más después de eso Necesitan moverse, ¿sí? Háganlo, chop chop, rápido Si sigue así, tendré que escribir un obituario Que me hayan seleccionado como dama de honor Es realmente lo más importante que me ha pasado en mi vida Entera Lo lamento Es que desde que ingresamos a Gamma Kappa Sí Caitlyn y yo somos como hermanas Más que hermanas, somos como Las dos mitades de una enorme gemela siamesa Lo curioso es que es más feliz que nosotras Buenos días, chicas Hola Hola, sí, ya voy Chicas Con buenas entrevistas podríamos salir en la portada Espero que recuerden muchas anécdotas divertidas Sí, es lo que estamos haciendo Le conté un par de chistes al mayordomo Moría de risa Abigail podría ser una grandiosa comediante Pero ya, en serio, cuando te entrevisten, por favor No subas las cejas Ni seas altanera Y recuerda que eres el apoyo de la novia Nada de esas cosas que haces Ah, ¿hablas de sarcasmo? Sí, de eso Caitlyn, nunca fui sarcástica contigo Gracias Aquí tienen, señoritas Huevos benedictín con una rebanada de tocino ahumado Para la señorita Parker Y para la señorita Abigail Pan de fibra solo y tocino de soya ¿Solo pan de fibra? ¿Qué es esto? ¿Quién se comió lo demás? Yo me haré cargo de esto Abigail Los vestidos para las damas no van a impresionar en tallas extra Y creemos que con algo de esfuerzo Bajará cinco kilos esta semana Si me cortan una pierna Y no es solo una dieta Vamos a traer a una entrenadora especial para ti Y créelo, hace milagros ¿Necesito un milagro? Sé que no quieres oír esto, pero Son los mejores huevos benedictín que he probado Somos amigas desde el jardín de niños Joe, Abigail, Parker y Caitlyn Jugábamos a las bodas Ahí, en ese jardín Y ahora es una boda real Sí, lo es ¿Cuándo ve a Caitlyn y a Tony juntos? ¿Novio y novia? ¿Qué es lo que siente? ¡Ay, yo tengo que irme! ¡Ay, qué amiga tan dulce y tierna! ¡Rachel! 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 Se correteaban unas a otras cuando eran niñas ¡Qué tiempos! ¡Rachel! 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 ¡Deja de correr! ¡Rachel! 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 Oye, ¿cómo te tratan esos huevos benedictín ahora? Ah, supuse que me preguntarían sobre Caitlyn No creí que me preguntaran sobre Tony Oye, todo será que lo arreglaremos, Rachel ¡Disculpe! ¡Tratamos de tener una conversación! ¿Quiere pagar eso, por favor? Gracias Es un caballero ¿Cómo que van a arreglar todo? Por eso las Ashley se fueron y estamos aquí ¿Lo hicieron? Sí, así es Y lo hicimos por ti Vas a recuperar a Tony Así que prepárate, amiga Hay que brillar Sí, él se enamorará de ti otra vez No lo hará Sí, lo hará Piensa, hay mucho tiempo No, ellos deben casarse ¿De qué lado estás? Es un secreto, un enorme secreto No debo decirle a nadie Así que... Está embarazada ¿Qué? Y es de Tony Así que deben casarse Ese lindo bebé no puede crecer solo Siempre me sentí rara con la familia de Tony Ellos creen que quien no es rico como ellos es un cazafortunas Pero no soy así No, lo sabemos Me hicieron sentir tan incómoda Luego un día, Tony hizo una broma sobre cómo me gustaba su bote de vela Y enloquecí Le dije, si eso es lo que crees que soy, debemos terminar ahora No era verdad Estaba molesta, enfadada Y cuando por fin tuve el valor de llamar y decirle lo que sentía Alguien más se había apoderado de él Sí, adivino, nuestra gran amiga Kate Lee Sí, ella se le fue encima ¿Encima o abajo? Él solo durmió con ella una vez, pero fue suficiente Ajá, como mamá siempre decía ¿Quién te dijo que está embarazada? Ella me lo dijo Dijo que fue con el doctor Wallach Hicieron estudios, bebé Así que ahora deben casarse Tony está haciendo lo correcto Él siempre hace lo correcto Excepto juguetear en la cama con Kate Lee Prométanme que no impedirán esta boda ¿Lo prometen? Sí De acuerdo, prometido Esa casa fortuna se está embarazada y forzará la boda Este matrimonio es cada vez más tradicional ¿Qué vamos a hacer? Nada, solo fingir y ser las dulces damas de esa bruja Y su odiosa madre Esto ya no me divierte Kaitlyn Si voy a escenificar esto Necesito al novio y a sus padrinos Tu madre no conservó a sus maridos Pero sí sabía cómo hacer que se presentaran a tiempo para los ensayos Te lo agradezco mucho Aquí está el novio Lamento la tardanza Cuatro sujetos probándose trajes No puedes obligarlos A sus lugares Lo primero necesitamos formar a los padrinos y a las damas para el cortejo Lo haremos por estaturas Porque ese día Lo que se impone es la estética ¿Está bien? Hola Me quedé en Nola ¿Oh? Ah No fue lo que dije Gary, con tacones será más alta Sí, Gary, tiene razón Yo soy para ti Además, estoy deslumbrada por alguien tan refinado Así que... Me sorprende verlas aquí en lugar del equipo Ashley Sí, bueno, es que tenían que presentar un examen en el MIT Y sabes, Caitlin nos pidió ayuda Trabajo como detective Para vivir Bueno, en ese caso No hablaré nada más sin un abogado Aunque te invite a cenar No puedo Estamos encerradas Sin salir a cenar Ni hombres en la casa Qué pena Solo trato de conseguir información sobre la mujer con la que caminaré al altar Actriz en Nueva York Me iré el lunes Ustedes dos Acá Habrá mucho tiempo para seducirla cuando estén ebrios en la recepción Gracias Oh, cielos No sé Libby, el vestido fue hecho para una de esas chicas que descartaste Esta chica huesuda no tiene trasero ¿Dónde está tu posterior, querida? Charlotte Esta es la única chica que conseguí Tendremos que conformarnos Alfileres Hasta que sangre en tus manos Ah Oiga Creo que este vestido no le queda a nadie Ah, una mujer hecha para parir hijos ¿Disculpe? Si hubiera una forma de trasplantar parte de tu abundancia femenina A la que parece muchachito ¿Un muchachito? ¿Has visto a estos bebés? Charlotte Esta chica bajará cinco kilos para la boda Perdón, pero ¿por qué no altera a los vestidos y no a las damas? Abigail Querida Abigail Estarás frente a cientos de personas el siguiente sábado No querrás que te miren y recuerden ese odioso sobrenombre con que te llamaban ¿Cuál era? Gloveigale La juventud puede ser tan cruel ¿Sopa? ¿Están bromeando? Supuse que te encontraría aquí Ellas movieron Todo Todo Este gabinete Este gabinete estaba lleno de galletas Siempre También También de pastelillas Con envoltura rosa Yo contaba con eso Ahora me matan de hambre las 24 horas ¿Y qué hay en mi gabinete feliz? Una lata de sopa de tomate ¿Sabes qué? Bien No está mal ¿Quieres probar? No Gloveigale Ella me clavó un cuchillo Pues ya olvídalo Solo quería herirte Así es Una palabra y Esa triste niña de 12 años volvió Eres hermosa ahora Y eres una exitosa escritora en Nueva York Que se golpea la cabeza contra la pared Porque no tiene ni una idea para su segunda novela Ni una Nada Estoy bloqueada Acabada Soy Una fracasada después de un libro ¿Espagueti? Dámelo No Ok ¿Ya olvidaste cuando bajábamos para hacer bocadillos para las noches de cine? Siempre lo mismo, ¿cierto? Era pastel y limonada rosa Y siempre la misma película Oficial y caballero En dos años fue la única película que Caitlyn nos dejó ver Es cierto Oye No está embarazada ¿Lista? Oficial y caballero Lisa Eilbacher fingió estar embarazada Para que David Kidd se casara con ella Caitlyn es Lisa Eilbacher Es tan obvio Consultó al doctor Wallo, Gabe y Gale Hicieron estudios No creo eso Creo que Caitlyn miente Tal vez necesites pruebas de eso Conseguiré pruebas, señorita escéptica y plana Iremos temprano Hay que irnos Debemos dormir ¡Alto! Necesito mi espagueti Hola Buenos días, damas ¿Qué se les ofrece? Ah, solo iremos a la ciudad oficial Sí, necesito hacer algo ¿Saben que la señora Olivia no quiere que las damas se ausenten? Necesito tampones No se retrasen Adiós Hola, ¿cómo está? Vamos Hola Venimos de... Gabinetes Phylex Ajá Sí, recibieron el aviso de revisión ¿El qué? El aviso de revisión No les das noticias Sí, muchos gabinetes están averiando Parece que los soportes de titanio tienen demasiadas aleaciones Sí, muchas, demasiadas ¿Fueron comprados después de 1970? Pero yo llegué aquí en junio Pero hay que revisarlos Gracias Adelante Elegiré al azar ¿Sabes qué? La letra M M En medio Muy prudente ¡Ah, pero! ¡Mira! Esos lentes son encantadores Gracias Deben ser muy costosos No, los compré en línea Veinte dólares No te creo Estaría bien si me los pruebo Oh Uh, gracias Uff Wow Son tan cómodos ¿Cómo me veo? Borrosa Estoy ciega sin mis lentes Oye, ¿has usado lentes de contacto? Porque tus ojos son muy bonitos En serio Ah, lo intenté Pero no te hacen daño La belleza cuesta, amiga ¡Estoy morosudo! Es una expresión que usamos para decir que este gabinete está lleno y que está a punto de caer Así que hay que reportarlo inmediatamente Así será Ok Aquí están tus lentes Gracias ¡Está embarazada! Reporte del laboratorio de estudio de orina Magnab con Caitlyn Bebe en camino ¿Qué pasa con oficial y caballero? Como cualquier comedia romántica ¿Sí? Pues falló Fue de naranja y canela Bitsy No me copies ¿Copiarte? Chicas, tengo que separarlas a las dos El siguiente es terciopelo rojo Audaz para una boda ¿Tú qué dices? Está delicioso Hombres, ponles comida y solo eso necesitan No es así Al menos en mi experiencia Que no duden, sea extensa ¿Te gusta? ¿Tesoro es lo que dijiste de los últimos tres? Me gusta el pastel Todos Ellos y yo nos entendemos Tony, amor Participa Por favor, necesitamos la opinión del novio Escucha, Caitlyn Me empeño en hacer lo que quieren No insistas Entendí ¿Quieres leche con tu pastel? ¿Por qué no traes un poco? Creo que lo haré Solo irá por leche Bueno, si quieres leche Pero creo que todos debemos tomar jerez Lo siento Rach Aguarda Sí Tranquila Podemos estar en el mismo lugar No, eso no puede ser ¿Tanto me aborreces? ¿Es lo que piensas? Trato de ya no pensar en ti Solo Hago lo correcto Un error estúpido Y voy a pagar por él durante el resto de mi vida Me haces falta Y mucho Y Yo fui quien arruinó todo Quiero dar marcha atrás Pero ya es tarde Rachel Te amo Siempre lo haré También te amo Aunque no hay mucho que podamos hacer Es grato escucharlo Tony, amor Este pastel de zanahoria está para morirse Y ambos dijimos Que aún nos amamos No he sido tan feliz en meses No es maravilloso, chicas No No, no es maravilloso Es lo opuesto a maravilloso Él se casará con otra mujer Y no es cualquier mujer Se casa con Caitlyn McNabb La bruja de brujas Es verdad Parker, oí que hay unos niños jugando afuera ¿Por qué no sales y les dices que vayan a morirse a otro lado? ¿Qué estamos haciendo aquí? En serio Estamos sufriendo Hay que irnos de este lugar No, no lo hagan Si se van habrá problemas Y no es la intención que tenemos Ve a la parte Sí No la dejaremos ¿Y qué vamos a hacer? No impediremos la boda si nos separamos a la pareja No te preocupes por eso Sí, buscaré la forma ¿Por qué? Porque soy Abigail Scanlon Maestra de la narrativa Estás bloqueada y fracasaste Aún no fracaso Lo resolveremos Perdóname Bitsi Tienes algo para Tony Pero nada para mí ¡Vamos! ¡Repárenlo bien! ¡Matea! ¡Más alto y rápido! ¡Vamos! ¡Sin descansar! Oye, niño Llevarás las argollas No eres payaso Esta boda no es tuya ¡Mamá! Tú Mejor tú ¡Con fuerza! Sí ¡Arriba! ¡Muere aquí! ¡Muere aquí! ¡Muere aquí! Eso es Páñate ¡Muere aquí! Bueno, parece que por fin tenemos un arreglo que funciona para todos. Gracias, Charlotte. Sí, eres un genio. ¡No! ¿Era muy importante? Ahora divirtiéndome con mis damas de honor, esta es una pelea con almohadas. Odio pelearnos. No seas aguafiestas. Es Miguel. ¡Viva! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ay, no sé si me ayuda! ¡Ay, es increíble! ¡Oh! 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 Podemos elegir a las 8 p.m. pegar fotos en la habitación de Caitlyn, sintonía de amor en el estudio o hacer palomitas en la cocina. ¿Qué tal si salto por la ventana de la habitación de las locas? Parker, faltaste al karaoke de los ochenta dos noches seguidas, ¿sí? No puedes quedarte sin sufrir toda la noche. La verdad es que sí. ¿En serio? ¡Rápido, arriba! No querrás dejar que Rachel sufra sola. No, pero te odio. ¡Oh! Henry Kent. Ah, sí, contesta. ¿Sí? Sí, hola, soy Henry Kent, detective de policía, ¿me recuerdas? Oh, hola. Muy casual, sí. Sé que es algo raro y sé que es difícil salir de la mansión, pero... ¿Cena? ¿Sí? Sí, puedo ir. ¿Qué? ¿Bien? ¿Qué tal en Crowded's en veinte minutos? Sigue ahí, ¿cierto? Sí, ahí está. ¿Entonces ahí? Tengo una cita, tengo una cita, tengo una cita. ¡Bien! Pero te odio, Parker. ¿Bailas muy bien? Sí, Eddie Kent, ya está aquí. Llegó la noche. Tengo una cita. Si no hubieras llamado, estaría pegando fotografías de Caitlyn de bebé en la página linda como un botón. Son bastante radicales, ¿eh? Todas usamos pijama. Oh. Tengo curiosidad por qué te quedaste en la ciudad. Descarté un interés en mí. Porque nos preocupa Rachel, es horrible para ella. No ha podido olvidar a Tony. Es un tema delicado para un amigo del novio. Perdón, ¿cambiamos de tema? No, bueno, yo sé lo que sucede, sé por qué van a casarse. Ah, sí, la novia secretamente embarazada. ¡Qué trillado! ¿Qué? ¿Embarazada? Ay, no. Por favor, no le digas a nadie que te lo dije. No, descuida, es broma, ya lo saben todos. Hablo en serio, el camarero lo sabe, escucha. Oye, Javier, ¿quién está embarazada? Caitlin. Entiendo, bueno, te... Te dije lo de Rachel, ¿cuál es la historia de Tony? Tony es un hombre íntegro, de verdad. Y él hace lo que tiene que hacer. ¿Pero está feliz por lo que hará? Te diré... No. Cuando descubrió lo del embarazo, él golpeó la pared. Pero luego entendió que esto es Lambert, Luisiana, es... mil ochocientos noventa. Y las opciones son cásate o cásate ahora. Así que se mordió los labios y al final aceptó. Aquí solo hay sufrimientos, ¿no es así? Sí. De hecho, yo tal vez diga que haberte conocido... es lo único bueno que resultó de esta horrenda boda. Escucha, Henry... Viajaré a Nueva York un día después de la boda. No hay mucho tiempo y mi regla es no dormir con alguien antes de tres semanas. Parker. ¿Sí? Solo es una cena. Aunque sí, por casualidad me encuentro en Nueva York en, no sé, tres semanas. Entonces... ¿Qué tal el policía? ¿Te registró? ¿Encontró algo? Fue horrendo. Ay, lo lamento, linda. Creí que era seguro. No, es excelente. Tal vez sea mejor que excelente. Y le agrado mucho. Ay, no. Bueno, ¿por qué no te quedas para ver qué pasa? Porque vivo en la ciudad de Nueva York. Mi carrera está allá, aunque parece que no la tengo. No te dije esto, pero mi agente Alice me abandonó ayer con un correo que firmó... Te quiere. Así que volveré sin nada y dejaré a este chico adorable aquí. Olivia me quitó los carbohidratos y si pones tu dulce mano en un panecillo... Lo comería en tres mordidas. De nosotros dos, ¿quién será más patética? Necesito banditas. Hicimos álbumes anoche y tengo cortadas de papel. ¿Es lo que venció? Sí. Ah, qué súper mañana es esta. Tenía una ave roja afuera de mi ventana. ¿Sabes, Bitsy? Espero que sigamos en contacto cuando termine esto. Chicas, el desayuno es en el patio, no en la cocina. ¿Katelyn está ahí? No, nuestra novia no se siente bien esta mañana. Creo que la oí vomitar. ¿Está bien? Sí, esas cosas pasan. Mmm, malestar diurno. Oh, sí. O una mujer y su dama de honor estuvieron levantadas anoche bebiendo muchos tragos de tequila. En su estado no se hace eso, ¿o sí? Solo que no haya embarazo. Bitsy, tienes que decirnos la verdad. Será más sencillo para ti si lo dices todo. ¿Tienen algo? No. Eso no va a pasar. Oh, ¿qué es esto? Uh. ¡Mira! Eso es mío, ¿por qué lo tomaron? ¿Por qué crees? Es de Casimir. Eso creo. Y no tiene mancha alguna. Sería una lástima que le pasara algo. No se atrevan. ¿Qué tienes ahí, Abigail? Solo algunas cosas que derramar sobre prendas finas. Es como salsa marinara, agua mineral. Quita la mancha. Salsa de soya. ¡Oh! Vinagre hiperóxido. Ah. Bueno, miren lo que tenemos aquí. Mmm, conserva de frutas y creo que es... Sí, es mora azul. No lo harías. No está embarazada. Jamás no estuvo. Por favor, no los ensucien. Está bien, pero ¿y la prueba que le hicieron? Bien, vimos los resultados. Mi hermana nos dio la orina. Muffy se casó con un irlandés católico y siempre está embarazada. Caitlin me pidió un envase con su orina y se lo di. Por favor, no le digan que hablé. Somos compañeras. Para siempre. Tranquila, Bitsy. ¿Se acabó? ¿Me puedo ir? Sí. Es increíble. Caitlin mintió sobre su embarazo para engañar a Tony y volverse su esposa. Esa bru... Esa... Dilo. Sí, te relajarás. No, no puedo, no puedo. ¡Esa bruja! ¡Bruja! 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 Cuidado, linda, no te hagas daño. Ay, lo siento. Oigan, con esto todo es diferente. Claro, se lo diremos a Tony. Sí, hay que hacerlo. ¿Cuándo? ¿Qué tal ahora? Él está aquí. Distraeremos a Caitlin y tú le dirás a Tony. No creo que pueda. ¿Qué? ¿Después de lo que te hizo ella y también a nosotros? Debo hacerlo, se lo diré, debo hacerlo. ¿Qué tal ahora? Lista. Aquí va. Recuperaré mi vida. ¡Deseenme suerte! Adiós, muchachos. Cuídense. Diviértanse. No hagan algo que yo no haría. Ay, no es lindo. Un viaje en canoa de amigos. Solo hombres. Tres días en el bosque, sin computadoras ni celulares. Ni desnudistas, por supuesto. ¿Cuándo estarán aquí otra vez? Ah, justo antes de la boda. Lo que está bien por mí. Solo tiene que afeitarse y ponerse el traje. Los hombres no son muy complicados, ¿o sí? Lo tengo. ¿Por qué no averiguamos en qué río están? Rentamos una canoa y algunos mapas y todo eso. Y los buscamos. Excelente. Un plan que requiere habilidades como excursionistas. ¿Tú qué tienes? Una jaqueca. Y hambre. Eso es. ¿Es el vestido de Caitlyn? Oh, estuve en la prueba. Es el vestido más hermoso que he visto. ¿Se dan cuenta de lo que queremos hacer? Tienes razón, yo solo... Eres sureña, amor, así son todas. Debemos buscar la forma de poner esta boda de cabeza y cuando lo hagamos, no será agradable. Está bien, pero hay que tener un plan. ¡No! No, 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 no. ¡Madre! ¡No! ¡No! ¡Ay, está mal! ¡Está mal! Caitlyn, hija, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa? Cálmate. ¡Ay, no lo haré eso! ¡Si Diosas lo estropearon! ¡Mira, mira, míralo! ¿Ves? ¿Qué quieres que vea? ¡No, mi madre está ciega! ¡Mira, madre! ¡Es perla, pero niego! ¿Y qué fue lo que ordené? ¿Qué color especifiqué? ¡Blanco cascarón! Es cierto, estuve ahí. El blanco cascarón era hermoso. Estás bromeando. Se arruinó. La boda se arruinó. Oh, no, caramelo. Tenemos tiempo. Lo arreglaremos. Voy a hablar por teléfono directamente con Jean-Louis. Oh, más vale. Tú me prometiste que cada detalle de esta boda tiene que ser perfecto. Solo me casaré con ese hombre por todo el dinero que gastaste. No me importa un matrimonio sin amor. Pero no toleraré que no sea una boda perfecta. Si no es la boda que quiero, no caminaré al altar. Y punto. Va a ser perfecta, caramelo. No, será perfectamente perfecta. Sería una lástima que pasara algo los siguientes dos días que hiciera esta boda menos perfecta. Siento escalofríos. Sí, es la florista a cargo de la boda Magnav. ¿Qué? ¿Quién habla? Caitlin. Imita a Caitlin. Bueno, soy la señorita Caitlin Magnav, la novia. Ay, me gustaría hacer algunos cambios en mis arreglos florales. Jamás ordenaría lirios. Desde que tenía seis, yo... Ay, ¿sabes lo que le sucede? Le lloran los ojos. Y me causan erupción en todo el cuerpo. ¡Madre! ¡Trae mi ungüento pronto! Mamá y yo creemos que una carpa blanca es aburrida, así que me preguntaba si tenían algo un poco más festivo. Ay, sí, algo un poco más festivo. Un castillo inflable no es lo que había soñado, madre. ¿Dónde está mi carpa blanca? No te preocupes, mi amor, la encontraremos. ¡Desinfla la maldita cosa, Bloodman! ¡Rápido! Soy Olivia Warburton de Bella Fontaine. ¿Es la mujer a cargo de las esculturas en la boda de mí, Caitlin? ¡Madre! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué caramelo? ¿Hay algún pequeño detalle mal aquí? No es tan pequeño. Se suponía que era un cupido bebé. No, un sátiro excitado. Tal vez las invitadas podrían colgar sus paraguas sobre él. Es el más grande que conozco. Ya no tolero esto. Caramelo, respira. Saldrá bien. Respira. Mamá arreglará todo, ¿sí? Respira. Mamá arreglará todo. Ah, vaya. Estas chicas lucen adorables. Hasta tú, Abigail. Señora Olivia, si tuviera alas, sería un ángel. Ah, un murciélago horrendo. Te escuché. Todo está saliendo bien, hija. He visto los nuevos querubines y son lindos. Y las flores. Oh, las flores. Rosas y rosas hasta donde alcanza la vista. ¿Qué hay del pastel? Ese que dice Muscle Tuff, Bernie y Agnes por 50 fabulosos años. Solo mala memoria. No me siento plena. Madre, la novia debería estar feliz antes de casarse. ¿Más hombros? Sí, señora. Relájate, hija. Mamá lo tiene todo bajo control. Todo. Corre, 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 corre. Adiós. Las oí hablar. Caitlin está sumamente nerviosa. Se volverá loca por nuestra fase. ¿Quién hará los honores? Yo, por favor. ¿Quién te robó a tu hombre, Rachel? Toma eso, maldita zorra robahombres. ¡Bien! Así es, Caitlin. Como sospeché, tus queridas amigas estaban detrás de todo. Detective, creo que ponemos a entregarle el caso. ¿Robo, destrucción de propiedad, hostigamiento, comportamiento pernicioso? No, es bastante. Ah, y por cierto, ese vestido era un cebo. El verdadero está bajo llave. Señoritas, tengo que leerle sus derechos. ¡Espere! ¡Alto! Y ustedes dicen que son damas de olor. Son un ultraje para el nombre. Y no es digno de los vestidos que usan. ¡Bien! Y después de todo lo que te ayudé. De lado. Creímos que todos los padrinos estarían en ese viaje en Kanoa. Yo tenía que trabajar, aunque me gustaría estar ahí. Siguiente. ¡Hola! ¿Cómo está? Quiero que la luz me favorezca. Se lo agradezco mucho. De lado. No nos juzgues, quieres. No sabes toda la historia. No hablen hasta que tengan un abogado. Solo van a empeorar la situación. Teníamos que detener la boda. Deja de hablar. Por favor. ¡Oye, Parker! ¡Ven! ¡Nos tomarán una foto juntas! ¿Sabes, señorita Wall? Un abogado puede asesorarla. Lo sé. Pero no estoy discutiendo con usted. Hicimos todo lo que dijeron que hicimos. Más otras cosas de... Señorita, tiene que esperar un abogado. Hicimos lo correcto. Henry. ¿Estás escuchando, cierto? Sé que estás ahí. Cerca. ¿Qué otra opción teníamos? Descubrimos que no está embarazada. Le mintió a Tony. ¿Lo engañó? ¿Qué piensas de eso? ¿Y por qué? Porque la señora Olivia se gastó todo el dinero y no quiere perder su enorme casa con diez armarios llenos de ropa. Y Caitlyn ni siquiera ama a Tony. La oímos decirlo. Pero, Rachel... Ella sí ama a Tony. Y él la ama. Y es cierto. Y esa farsa de boda se celebrará mañana si nadie lo impide. Por favor, Henry. Esto es por amor. No te importa el amor. Vaya. Yo creía que sí. Yo creía que... así eras tú. ¿Sabes cuánto he pensado en ti los últimos días? Me alegra que estés de cristal ahora porque... no habría tenido el valor de decirte lo que siento. Pero en los últimos días... me estuve diciendo a mí misma, ¿y si ya no regreso a Nueva York? ¿Y si me quedo aquí un tiempo? ¿Qué pasaría con alguien como Henry? Bueno, no con alguien como Henry. Con Henry. Ay, Jumina. ¿Detective? Creo que esto es suyo. Escuché todo lo que dijiste. Eres... muy persuasiva. ¿Y podríamos probarlo todo, Henry? También sé cómo porque las muestras... No, no sobre eso. Hablo sobre lo que dijiste. Sobre nosotros. Estoy cruzando muchas líneas profesionales aquí. Es porque eres una buena persona. Necesito ser un buen policía. Pero sabes que lo que dije es cierto. ¿Sobre nosotros o sobre lo demás? Quisiera que ambos. ¿Dónde estamos, Henry? ¿Cómo lo hiciste, eh? ¿Cómo hiciste que Henry nos liberara? ¡Ay, ya sé! No, eso no. Pero lo habías hecho. No llegamos a eso. ¿Te hubiera gustado? Henry, ¿y tú lo hicieron? No lo hicimos. Aún. Escuchen, es complicado. ¿Complicado? Oye, tu hombre no se casará con otra en 24 horas. Bien, damas. Hemos sido cobardes. La hora de las bromas infantiles terminó. Sin agallas no hay gloria. Esto es la guerra. ¿Cierto? ¿No hay mostaza? Mañana... iremos a aniquilarla. Eliminaremos la parte más importante de esa boda. A la novia. Creo que es necesario. Conozco el terreno muy bien. También podremos sepultar el cuerpo sin que jamás lo encuentren. ¿Rage? Lo que dije fue solo una expresión. Sí. Pero ahí está la ansiosa y sedienta de sangre. Y eso es adorable. Pero si no la aniquilamos, ella volverá. No, si lo hacemos bien. No se preocupen. Esta mamá del Gamma Kappa caerá. ¿Hecho? Hay que hacerlo. ¡No! No, no. Es una pregunta. ¿Qué pasa? No, no. 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 Esas tres mujeres de las que le hablé podrían intentar otra cosa. Hay que ser muy cautelosos. ¿Sus hombres tienen armas, señor? Están en Luisiana, señora, claro que sí. Entonces no teman usarlas. ¡Oh, reverendo! ¿Lista, señora Olivia? Alérgense de mi camino, chicas. Ay, Caitlyn, qué linda te ves con ese vestido. Ah, lo sé. ¿Dónde está el velo? Oh, pues, está aquí, en alguna parte. ¿En alguna parte? ¿No sabes dónde? Bitsy, ¿sabes por qué te pedí que fueras mi dama de honor? No tengo idea. ¡Búscalo! ¡Ahora! ¡Qué linda! ¿Por qué están merodeando? ¿Señora Olivia? ¿Qué están mirando? ¿Soy la primera persona que se duerme en una cama de bronceo? Creo que no. Deberían estar buscando a esas tres muchachitas. ¡Muévanse! Sí, señora. Señora. No sé por qué crees que actuar es difícil. Intenta que te paguen. ¡Pállate! ¿Ahora o nunca? ¡Ahora! ¡Hola, caramelo! ¿Lista para tu gran día? Caitlin, ella no escuchará lo que dice. ¡Muévanse! ¿O no? ¡Muévanse! Un momento Rápido, Olivia llegará en un instante Sé que esto no es muy gama capa de mi parte, pero la detesto ¿La asesinarán? No, dijeron que no ¿Vas a ayudar? Uso tacones Chicas, ¿ya? Te juro, Charlotte, que la mitad de esas personas no saben vestirse Vamos arriba Guau Señora, señora Olivia Vamos, rápido, no se tracen Hola, eso fue útil Es un tapete sucio y horrible, no lo quiero en mi casa Muevante Gracias Chicas, les deseo suerte ¿Necesitan otra cosa? ¿Sabes conducir? Sosténganse, vaqueras Ustedes ya no son mis amigas Ay, pero aún nos agradas, así que te trajimos de helado Tu favorito, bebe un poco ¿Por qué? Porque es muy bueno Hazlo, Caitlyn No, gracias, porque Cielos, Caitlyn, hicieron un buen trabajo con tu cabello Claro Sí, a mí me gustaría tenerlo igual ¿Quieres un poco? No, no, no No, adiós eso ¿Cuánto quieres? Solo un poco más que eso Ahí Otro poco Ahí Otro poco Sí, perfecto ¡Ya lo haré! Le veré el maldito té Hazlo ¡Lo guardo! Hasta el fondo Esto es más divertido que una iniciación Hola, venimos por una prueba de embarazo Esperen Sí, así es Tenemos una cita Magna, a las cuatro Llegamos antes No le haga caso Está algo nerviosa Es su boda Usted entiende Sí Sala siete por a ellas ¡Ayúdenme! ¡Llamen a mi mamá! ¡Mamá! El doctor estará con ustedes pronto ¡Caramelo! ¿Qué pasó aquí? Mi tapete avió sol ¿Kaitlyn? ¿Dónde está mi tapete? ¿Kaitlyn? Orina en el envase, Kaitlyn Olvídalo Orina en el envase Chamey Es francés Kaitlyn Tienes té hasta en los ojos Lo harás tarde o temprano Resistiré varios días Tengo la vejiga magnada Y sé lo que traman ¿Y qué tramamos? ¿Creen que...? Ni siquiera voy a decirlo Tenemos todo el día Bueno Su primer error oficial Fue liberarlas Se robaron a mi hija A escondidas Tiene que buscarlas Bitsy también se fue Esto es un desastre Esas chicas quieren acabar con todo Y después de que casi las cree Debí asfixiarlas en sus camas Cualquier noche Hola querida Hola Adorable Las cataratas del Niágara De todos los grandes Imponentes Y enormes Cuerpos de agua Que fluyen Uy Escucha ese sonido Kaitlyn Como una corriente de agua Que crece Es más grande Alimentando una enorme Enorme cascada No funcionará No puede ser La policía ¿Qué pasa? Vaya, vaya chicas Creo que llegó la caballería ¿Qué sucede aquí? Hay patrullas en todo el estacionamiento ¿Tiene algo que ver con usted? Sí señor Así es Me tienen cautiva En contra de mi voluntad No lo está Bueno De hecho Esto es lo que va a pasar Tú vas a orinar Y usted va a analizar Kaitlyn Llamaremos a ese reportero De la revista Y le diremos Exactamente Cómo aprobaste Con el señor Peterson En física Oh Ay linda Cinco minutos Bien invertidos Aquí el departamento De policía De Lambert Tenemos rodeado El edificio Liberen a la novia Y salgan ¿Qué está sucediendo aquí? Aby No funcionará Chicas Todo lo hicimos bien Debería funcionar Lo lamento Rachel Son patéticas ¿Querían engañarme? ¿Hacerme llenar su envase? La policía las encerrará a todas Y lo saben Mientras que Tony y yo Caminaremos hacia el altar Tony, yo Y todos los millones de su familia No lo amas ¿Qué tiene que ver el amor con el matrimonio? El matrimonio es un arreglo Y yo arreglé Que Tony creyera que estoy embarazada No puede ser ¿Cómo puedes vivir contigo, Caitlyn? Es una gran casa Con Tony Y sirvientes Y sin pañales que cambiar Así que Caitlyn vence Ustedes pierden Como ha sido siempre Como será por siempre Guau Fue estupendo Mejor de lo esperamos ¿Ya puedo cortar? Sí Se acabó el tiempo Vamos a entrar Somos muchos Tranquilo, Henry Ya está ¿Cómo salió? Excelente Buen trabajo, amigos No fue estupendo Cada vez lo hacen mejor Sí Toquen de nuevo, muchachos Otra vez Ahora salta Ya estamos aquí Todo está bien ¡Qué guapo! Hola ¿Tú le muestras la cinta o nosotras? ¿Tú le muestras la cinta o nosotras? ¿Qué? Y... Y es horrible Decirlo Pero Esas chicas Tan malas Van a mostrarte una cinta Llena de mentiras Me obligaron a beber algo No sé qué era Y empecé a decir las cosas más raras Pero no debes creerles No, no, no Solo hay que casarnos Y huir a una de tus muchas, muchas casas Sí, ahora Tony, amor Pasó algo con esas casas Desde ayer ya no las tenemos ¿De qué hablas? Claro que sí Resulta que la compañía de papá emitió certificados de acciones falsos Las autoridades la clausuraron La fortuna de la familia desapareció Así que creo Que tendremos que criar a ese bebé Con sencillez Y yo haré lo que siempre quise hacer Enseñar en secundaria Oh, no Habrá años difíciles Eso lo sé Perdón, años Difíciles Bueno, la verdad No, no, no No me casaré Con Años difíciles Pero, ¿y el bebé? No No, no hay bebé Por favor, madura Necesito una copa ¿Entonces no nos casaremos? Sí Niño ¿Este te parece el cuerpo de la esposa de un maestro, tontito? ¿Qué están mirando? Esto ya no va a ser necesario No Ya no Oh, Tony Lamento tanto lo que le pasó a tu familia Pero, ¿y tú? ¿Querrías pasar el resto de tu vida con un maestro? Sin una sortija ni nada glamoural Solo Junto a mí No podría imaginar nada mejor Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres casarte conmigo, Rachel? Claro Claro que sí ¿La viste, Tony? Escucha, corazón Sí Tengo malas noticias No es cierto Nadie se quedó sin fortuna Solo lo dije para ver qué hacía Caitlyn ¿Eres rico todavía? ¿Aún quieres ser mi esposa? Nadie es perfecto Claro Chicos, 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 chicos Ya basta Podríamos ser tus amas Tenemos una gran experiencia Creo que vas a quedarte en la ciudad algún tiempo Te gustaría, ¿no? Sí Recién casados Tres meses después Tuvimos nuestro segundo turno como damas Y esta vez fue mucho más divertido Porque estábamos apoyando a la pared Jamás hubo alguien más feliz que Rachel Sí Todas somos muy felices ahora Parker volvió a Nueva York Y una semana después consiguió un empleo increíble ¡Quieto, basura! ¡Muerte! ¡Páginas verdes para mañana! ¡Buen trabajo, amigos! Consiguió un papel en una película de acción Ella volvió de Lambert como una nueva persona Una mujer transformada Y decidida Tuvo éxito en la primera audición que hizo ¡Ay, miren a nuestra pequeña Parker como sargento de policía! Y la mejor parte la dejaron contratar a su propio asesor Buena escena de acción, las manos aquí Henry hará su examen para detective estatal en unos días Hacen una linda pareja Y tal vez ya escucharon mis noticias Toda esta trama de Caitlyn con la boda y los planes y los trucos Sí, era algo totalmente ridículo Y supuse que ahí había un libro Así que lo escribí cambiando algunos nombres Tercera semana en los libros de ficción más vendidos Búsquenme en cualquier librería ¿Cuál es mi inspiración? ¿Las ideas? ¿De dónde vinieron? De aquí Ya sabes, solo fluyen sin cesar Así es Es inevitable